señores y señores hoy les voy a presentar una solución que fabrique yo mismo debido a la falta de billetes no todos nos podemos permitir comprar aparte que no lo encontré aquí en mi rancho y la otra era pedirlo a china o pedirlo en ebay pero costaba más de 250 pesos y esos 250 pesos prefiero comprarlos en refacciones gasolina u otra cosa aquí les presento el extractor de polea de tiene como 20 nombres diferentes pero pues es el donde da vuelta el magneto el estator o como le quieran decir dependiendo de donde sean pues cambia el nombre pero pues ahorita pues ya lo podrán ver en las imágenes y les va a quedar muchísimo más claro o de perdida eso espero no 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 Gracias.